El Club Atlético Central de Córdoba El Club Atlético Central de Córdoba Además de la planquita que ahí muestran los excombatientes se les va a entregar un carnet que los hace socios de esta institución terroritaria como una manera de reconocer el sexismo noble, herónico, de entregar todo por nuestra patria. Esta es una iniciativa de la comisión directiva del Club Atlético Central Córdoba Recordamos en conmemoración al 37 aniversario de la quinta de Malvinas homenajeando de esta manera a los excombatientes y el reconocimiento por lo que enfrentaron sus vidas en defensa de nuestra patria. Vamos a renovarle bien fuerte el aplauso a las mujeres de Malvinas a nuestros seres de San Flavo del Espino que ellos compartieron con honor dentro del compañero de San Flavo del Espino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!